Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Por otra parte, doctor, ha llegado el frío aquí a la zona. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos brindar para la ciudadanía en general y por sobre todo para los niños? Sí, estamos afrontando ahora un momento crítico para los casos respiratorios. Estamos con un número muy alto en consulta, atenciones, internación en sala común, internación en áreas de terapia intensiva por casos respiratorios. Y bueno, nos queda apoyarnos entre todo aquí desde el área hospitalaria. Estamos haciendo las redistribuciones en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque tampoco hay servicios que se puedan cerrar para fortalecer el área respiratorios. Lo que sí necesitamos es crecer con más cantidad de recursos humanos, apoyar eso para poder crecer en otras áreas y dar una mayor respuesta dentro de lo posible aquí en la infraestructura que ya tenemos en el hospital. Por otro lado, cada uno, donde nos toca como padres, ¿verdad? Nos toca apoyar en el sentido de, nuevamente, esas medidas que estuvimos utilizando durante el COVID, utilizar todas esas herramientas que tenemos. El lavado de manos con agua y con jabón, el uso del alcohol en gel, el distanciamiento entre las personas, el uso correcto del tapabocas y, bueno, si dentro de lo posible también evitar el acudir hijos enfermos en la escuela, que es el principal foco de contagio actualmente. De allí los niños traen la infección y diseminan dentro del ámbito domiciliario también y terminan contagiando a sus padres, a sus hermanos pequeños y a las personas mayores que también viven en las casas, ¿verdad? Entonces, es importante apoyar eso, así como se apoyó anteriormente con el COVID, se apoyó posteriormente con el tema de las arbovirosis, ¿verdad? Y ahora solicitamos nuevamente ese apoyo porque tiene que ser la comunidad toda la que pueda encontrar una salida a esta crisis que estamos teniendo ahora por el aumento de casos respiratorios. Gracias.